Sigo avionado, bien loco pensando que chinga es donde está, a mi me ha pasado Mi mundo se pierde contigo, mi casa y yo viajo a tu lado Cuando nos fumamos, me olvide el pasado, me olvide el pasado Porque te volví a mirar, no sé qué pasa que no te puedo olvidar Sigo viajando y esa nube sigue amándote, sigue buscándote Entre el humo y no te puedo encontrar Porque te volví a mirar, no sé qué pasa que no te puedo olvidar Sigo viajando y esa nube sigue amándote, sigue buscándote Entre el humo y no te puedo encontrar Bella mujer que destrozo mi vida en un segundo Porque neta mija por ti siento que me hundo Vaya que te pienso y la neta que me confundo Enamoré de ti habiendo tantas en el mundo Y no entiendo por qué a mi me pasan estas cosas Si a ti te planeaba tenerte como mi esposa Fuiste por el mundo como una mariposa Que hoy en día neta mi alma la destroza Porque te volví a mirar, no sé qué pasa que no te puedo olvidar Sigo viajando y esa nube sigue amándote, sigue buscándote Entre el humo y no te puedo encontrar Porque te volví a mirar, no sé qué pasa que no te puedo olvidar Sigo viajando y esa nube sigue amándote, sigue buscándote Entre el humo y no te puedo encontrar